Escándalos y casos de corrupción en la 4T son reservados hasta el próximo sexenio Aunque la actual administración presume de ser una de las más transparentes de la historia de México, la realidad es que muchos de los escándalos y posibles casos de corrupción en la cuarta transformación se han reservado hasta el próximo sexenio. Tal es el caso Tlahuelilpan, el cual el pasado 14 de junio 2019 se informó que Petróleos Mexicanos Pemex reservó la información relacionada a la explosión de una toma clandestina en un ducto por 5 años. Cabe destacar que en este caso 135 personas perdieron la vida justo cuando iniciaba la lucha contra el huachicol. Pero también está el plano oculto de Santa Lucía, el cual surge luego que la Secretaría de la Defensa Nacional clasificó como información reservada durante 5 años todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y hablando de ocultar información, también está el caso del avión presidencial, pues cuando había interesados en comprar la aeronave, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador clasificó como confidencial el proceso de venta del avión. ¿Y cómo olvidar aquella ocasión de diciembre 2019 donde la Sedena determinó reservar toda la información militar del caso de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera? Obviamente estamos hablando del culiacanazo, donde habría sido el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría ordenado la liberación de Ovidio Guzmán. Por último, pero no menos importante, el pasado 19 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la investigación realizada contra Salvador Cienfuegos será reservada hasta 2028.